Salió a caminar Le contaron una historia De repente salió el sol Le dio fuego y esa chispa De repente salió el sol Le dio fuego y esa chispa Y ahí va gritando fuerte Todo cobra sentido, no, no, no Y llega ese chamuyo Que lo deja agudo Salió a caminar Pero se quedó sin alas Lo quisieron engañar Ocultando su mirada Entonces se fue Se colgó de una nave Desde lejos hacia allá Respiraba Aire igual que todos Camina al mismo suelo No, no, no Y llegan esos gritos Que lo deja el ciego Eh, eh Y ahí va gritando fuerte, todo cubre sentido, no, no, no Y llega ese chamuyo, que lo deja mudo Y ahí va gritando fuerte, todo cubre sentido, no, no, no Y llega ese chamuyo, que lo deja mudo